Muy buenas a todos. Les habla la doctora Erika Podest. Soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y también instructora con el programa RSET. Hoy es la segunda sesión de esta capacitación en línea, la cual estará enfocada en el uso de imágenes temporales de radar, utilizando la técnica de interferometría para detectar movimientos relacionados a deslizamientos en la superficie. Mi colega, el doctor Eric Fielding, científico en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, es el experto en este tema y él presentó este material en inglés. Él armó y presentó este material en inglés. Además, su colega, el doctor Alexander Handberger, ayudó a armar este material y muchas de las diapositivas que verán son resultados de sus investigaciones. El equipo de RSET ha traducido todo el material al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, el doctor Fielding está en línea y estará contestando sus preguntas al final de esta presentación. En el 2019, el doctor Fielding presentó una sesión de RSET sobre el uso de interferometría para identificar deslizamientos de tierra. El material de hoy está relacionado a lo que presentó en ese entonces, pero es más avanzado a lo que estará presentando hoy. En esa ocasión, él utilizó la herramienta SNAP. Hoy estará haciendo un análisis de imágenes multitemporales de radar con interferogramas que ya han sido preprocesados y por ello es más avanzado. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. Al final de esta sesión, ustedes podrán entender los conceptos básicos de la interferometría SAR. Describir lo que la fase interferométrica SAR indica sobre la superficie de la Tierra y el movimiento de los deslizamientos. Describir el procesamiento necesario de los datos para analizar una serie temporal de datos interferométricos SAR utilizando datos preprocesados. Y también podrán entender la información de las imágenes interferométricas SAR y qué nos indican las series temporales INSAR sobre el movimiento de la Tierra. Y esta es una lista de los prerequisitos para estar mejor preparado para esta sesión. Además, el Dr. Fielding quisiera agradecer a las siguientes personas quienes han contribuido a este material y también a programas que han apoyado estas investigaciones. Comenzaré con un breve resumen sobre la teoría de la interferometría SAR. Si desean más detalles, recomendamos repasar las grabaciones de la lista de prerequisitos. La clave de la interferometría SAR, a diferencia de otros análisis utilizando imágenes de radar, es que la fase de la señal de radar es realmente importante. Y esto será la clave del material que estaré presentando hoy. La fase de radar está relacionada con la distancia entre la antena del radar, que en este caso está en el espacio, en esta figura, y la superficie del suelo. La fase no procede de un solo objeto en la superficie. Normalmente dentro de un píxel de radar hay varios objetos diferentes dentro de esa área iluminada. La fase es, en realidad, la respuesta integrada de cómo interactúan todos esos objetos o dispersores dentro de un área en la superficie. Además, hay una gran distancia entre la antena del radar y la superficie. El número de longitudes de onda entre la antena del radar y la superficie son millones o miles de millones de ciclos de radar. Y, por lo tanto, nunca podremos saber cuál es la distancia en términos de fase. Al hacer interferometría o tomar la diferencia entre dos imágenes, podemos obtener detalles sobre cómo se ha movido la superficie del suelo o cuál es la elevación. La interferometría SAR se basa en el cálculo de las diferencias de fase entre dos imágenes diferentes de radar, ya sea con dos antenas en el mismo satélito o una antena en dos satélites adyacentes. Podemos hacer interferometría con una sola pasada o interferometría de pasadas repetidas con la misma geometría. Y en esa, en interferometría de pasadas repetidas, lo que ocurre ahí es que se hace una pasada un día y otra en otro día. Y luego se calcula la diferencia de fase del radar entre esos dos días. Por lo general, simplificamos la fase del radar para que sea la suma de los objetos o los dispersores dentro del píxel. Podemos aproximar esto como una sola fase para cada celda del píxel. Ahora, Rho 1 y Rho 2, resaltados con las ventanas verdes, son la distancia entre la antena del radar y la superficie. Lambda, resaltada en rojo, es la longitud de onda del radar. Y es una consideración importante para la fase del radar porque la fase es inversamente proporcional a la longitud de onda del radar. Ahora, las otras constantes de las ecuaciones de fase están controladas por la distribución de los dispersores que interactúan con la onda del radar dentro de la celda del radar, dentro de esa área iluminada. Y no podemos conocer esto en detalle. La forma en que observamos los cambios de alcance es haciendo interferometría y restando la fase 1 de la fase 2, que es una forma, entonces, de anular las otras constantes que esperamos que sean las mismas entre las dos imágenes de radar. Hay dos tipos principales de aplicaciones de interferometría de radar. Está la interferometría de una sola pasada en la que se realiza la cartografía topográfica. Y este fue el método principal utilizado en la misión de topografía por radar del año 2000, o SRTM, Shuttle Radar Topography Mission. Se utilizó, para esa misión se utilizó el transbordador espacial y se colocó una antena en el transbordador y una segunda antena en el extremo de un brazo de 60 metros de largo. Y esto permitió recolectar dos imágenes de la superficie terrestre separadas por 60 metros, lo que entonces permitió estimar la topografía de la superficie terrestre hasta 60 grados al norte y al sur. En una misión del transbordador que duró solo 10 días. Así que durante estos 10 días se mapeó la topografía de casi todo el planeta. Hay muchas plataformas aéreas que hacen esto con dos antenas. También la agencia espacial alemana TandemX y TerasarX utilizaron dos satélites de radar que volaban a un par de cientos de metros de distancia el uno del otro para hacer un modelo de elevación digital global utilizando interferometría de pasadas repetidas. Y ese modelo de elevación digital es el de Copernicus, que es un nuevo producto global generado a partir de la interferometría. La ventaja de esto es que la señal atraviesa las nubes, la señal de radar atraviesa las nubes, a diferencia de las imágenes ópticas que dependen de condiciones libres de nubes. La otra aplicación principal de la interferometría SAR es la interferometría de repetición, en la que se miden los cambios en la superficie de la Tierra. Puede tratarse de una deformación de la superficie terrestre, de desplazamientos de la superficie terrestre, o en algunos casos de la detección de cambios a alta resolución, como la creación de mapas indirectos de daños, que son una forma de utilizar la coherencia interferométrica como medida de cuánto han cambiado los píxeles. Así que, por ejemplo, si hay edificios que han sido destruidos, la fase se volverá incoherente y podemos utilizar la interferometría SAR para detectar estos cambios. También es útil para el mapeo de deforestación. Ahora, lo que hay que recordar es que para el mapeo de desplazamientos, la interferometría de pasadas repetidas puede medir desplazamientos del orden de milímetros o unos pocos centímetros de precisión, mientras que las elevaciones se miden del orden de decenas de metros de precisión. Dado que los mapas de deformación utilizan directamente la fase y asumiendo que los componentes topográficos han sido corregidos, podemos medir una pequeña fracción de la longitud de onda del radar. Si la longitud de onda del radar es de 24 centímetros, podemos medir el desplazamiento con una precisión aproximada de 1 o 2 centímetros. Otros satélites de radar con una longitud de onda de 3 centímetros pueden medir desplazamientos del suelo con una precisión aún mayor. La forma de medir pequeños desplazamientos o cambios en la superficie es tomando dos observaciones de la superficie del suelo con la antena, haciendo las mismas adquisiciones cerca de la misma posición. Y esto es lo que ocurre con muchos satélites en órbita hoy en día. A continuación, tomamos la diferencia de fase entre la adquisición en el momento 1 y en el momento 2. Y esa diferencia de fase es proporcional a la diferencia de alcance, que es una medida directa del desplazamiento de la superficie en la misma dirección en la que está observando el radar. Esto es lo que se llama line of sight o línea de visión. Y esto es proporcional a delta rho o cambio de alcance, o cambio en el alcance, lo cual está resaltado aquí en amarillo, dividido por la longitud de onda del radar y multiplicado por 4 pi para tomar en cuenta las dos direcciones. Y esto muestra la sensibilidad al desplazamiento. Esto se llama interferometría diferencial porque tenemos que hacer una corrección para cualquier diferencia en las ubicaciones de las antenas de radar. La sensibilidad topográfica es menos sensible porque tenemos este término extra en la ecuación, resaltado en amarillo, que es la distancia total entre la antena del radar y el suelo. En el numerador hay la letra B con un signo perpendicular. Esa es la línea de base perpendicular. Así que tenemos la línea de base perpendicular dividida por la distancia total del satélite al suelo. Esto determina la sensibilidad topográfica. Como el rho es de cientos de kilómetros y la línea de base es de solo unos cientos de metros, esta relación es menor que uno, lo que significa que la sensibilidad a la topografía es baja. Esto es bueno porque cuando tenemos pares INSAR que no son adquiridos con antena en exactamente la misma ubicación, entonces tenemos que hacer una corrección topográfica utilizando datos topográficos de otras fuentes combinados con nuestro conocimiento de la línea de base perpendicular para corregir la fase topográfica y entonces restar eso para obtener la fase de desplazamiento. El otro factor que es importante para entender la interferometría SAR es que lo que medimos es la fase enrollada. Empezamos con la fase real en la parte superior izquierda de esta figura. Si hubiera una fase que fuera una envoltura lineal a lo largo de alguna distancia, entonces lo que medimos es el módulo 2pi y esa es la naturaleza de la medición de la fase. Solo podemos medir el módulo 2pi. No podemos obtener la fase absoluta completa. Así que terminamos con estas mediciones de fase enrollada y tenemos que utilizar un algoritmo para estimar cuál era la fase desenrollada, lo que puede causar errores. Hoy utilizaremos datos que ya han sido desenrollados. Asumimos que el desenrollado de la fase fue exitosa. Sin embargo, esta es una fuente importante de posibles errores en INSAR, especialmente en los deslizamientos de tierra que tienen movimientos muy grandes. Así que el desenrollado de la fase puede ser un reto adicional. La otra parte importante de las mediciones INSAR es que existe lo que se llama coherencia. Se trata de saber si la reflexión y la fase del radar son coherentes con el tiempo entre dos adquisiciones. No podemos medir la coherencia directamente, así que utilizamos correlaciones. Utilizamos la correlación temporal y espacial entre las mediciones de fase para estimar cuál es la verdadera coherencia. En muchas publicaciones sobre INSAR se utiliza la palabra correlación y en otras la palabra coherencia. Son términos ligeramente diferentes. La correlación es una forma de medir la coherencia. Realmente queremos conocer la coherencia y utilizamos la correlación como una forma de medirla. Las personas también utilizan la palabra de correlación para el proceso de pérdida de coherencia debido a los cambios en la reflexión del radar. Hay varios procesos diferentes que pueden causar esta pérdida de coherencia o de correlación. Esta, como por ejemplo, la relación señal-ruido en el sistema de radar, el ruido térmico del procesador, la geometría diferencial y la dispersión volumétrica. Esto es muy importante en zonas con mucha vegetación. Cuando hacemos interferometrías de pasadas repetidas y utilizamos una longitud de onda de radar relativamente corta, hay dispersión volumétrica dentro de los árboles y las hojas provocan una pérdida de coherencia. También pueden ocurrir otras cosas como movimientos aleatorios dentro del píxel del radar que pueden ser causados por algún otro proceso, como los carros que se mueven, por ejemplo. Y estas cosas pueden causar una pérdida de coherencia. Cuando la coherencia es baja, es mucho más difícil desenvolver la fase correctamente y también se reduce la precisión de las estimaciones de la topografía o del desplazamiento, dependiendo si están haciendo un mapeo topográfico o de desplazamiento. Así que esta es una parte importante de las mediciones INSAR. La otra cosa que hay que recordar sobre la correlación INSAR o la coherencia es que los efectos de correlación se multiplican. Cuando hay diferentes efectos de fase en el interferograma, se suman para que sean fáciles de separar. Los efectos de correlación o coherencia se multiplican, de modo que cualquiera de estos componentes que sea bajo hará que toda la coherencia sea baja. Es importante recordar que la correlación INSAR es multiplicativa y no aditiva. La correlación también depende de la longitud de onda del radar. Esto se debe a que la longitud de onda del radar determina el tamaño de los objetos en la superficie con los que el radar interactúa con mayor intensidad. Por lo general, la señal de radar se verá afectada por objetos que tienen un tamaño similar al de la longitud de onda del radar. Una de las principales longitudes de onda de los satélites que utilizamos es la banda L, que tiene una longitud de onda de 24 centímetros. Es una longitud de onda de radar larga y tiende a rebotar de los troncos de los árboles y del suelo. Se ve menos afectada por las hojas y las ramas pequeñas. La banda C es otra longitud de onda de radar muy utilizada, como por ejemplo los datos del satélite Sentinel-1. Es una longitud de onda de 6 centímetros y tiende a rebotar de las ramas más pequeñas y en cierta medida de las hojas. Luego está la banda X, que tiene una longitud de onda de 3 centímetros. Es la longitud de onda más corta para la mayoría de los satélites de radar que están en órbita hoy en día. Y tiene mucha más interacción con las hojas más pequeñas y las copas de los árboles. Entonces, si tenemos tres frecuencias diferentes, podemos obtener más información sobre qué parte del suelo o de la vegetación la señal de radar se está reflejando. Esto también determina cuál va a ser la coherencia del radar. Si la banda X está haciendo pases repetidos, INSAR, es muy probable que las hojas de los árboles se hayan movido la próxima vez que el satélite adquiera una imagen, aunque sea un día después. Esto provoca una pérdida de coherencia que es mucho más rápida con las longitudes de onda más cortas que con las más largas en las zonas con vegetación. A la derecha hay un ejemplo de dos imágenes diferentes de la misma área. En la parte superior está la banda L y en la inferior la banda X. Se pueden ver las diferencias entre estas dos imágenes de radar que fueron adquiridas desde la misma plataforma. La otra cosa que hay que recordar es que cuando los suelos están muy secos, la banda L puede penetrar hasta cierto punto, especialmente en arena, cuando hay arena seca. En algunos casos podemos obtener reflexiones del suelo o de la arena. Y esto es importante porque la banda L puede volverse incoherente en superficies arenosas secas debido a la dispersión volumétrica dentro de ese volumen de arena. También es una de las formas que utilizamos para medir la humedad del suelo. La sequedad del suelo afecta la forma en que el radar se refleja de la superficie. Este es un ejemplo de una de las primeras misiones de radar en las que trabajó el Dr. Fielding. Se llamó Sir C y voló dos veces en 1994, en abril y en octubre, a bordo del transbordador espacial. Esta misión tenía las tres longitudes de onda de radar, bandas L, C y X, operando simultáneamente. Las imágenes aquí son del volcán Kualawea en Mauna Loa, Hawaii. Este es un lugar donde podemos hacer comparaciones directas entre diferentes longitudes de onda de radar. A la izquierda está el interferograma con la fase enrollada. La banda C está en el extremo izquierdo. Debido a que su longitud de onda es más corta, vemos muchas más franjas en las zonas donde el suelo no tiene vegetación. En el borde donde fluye la lava, la banda C es coherente, pero en las zonas con vegetación densa, la banda C se vuelve incoherente y se ve un patrón moteado de speckle, que es una señal de baja coherencia. Los datos de la banda L adquiridos durante el mismo tiempo muestran que las franjas no se ven afectadas en esas zonas. Eso es una indicación de cómo la banda L es capaz de penetrar mejor a través del bosque y obtener una fase interferométrica más coherente, incluso en un intervalo de tiempo de seis meses. Por eso estamos construyendo un sistema de radar INSAR con banda L. A la derecha pueden ver la correlación interferométrica o las estimaciones de coherencia de estos dos interferogramas de radar. El azul significa baja correlación y los colores amarillos y púrpuras son correlaciones más altas. Se puede ver que las correlaciones son mucho más altas en la banda L que en la banda C. También hicimos el último mapa utilizando el índice de vegetación NDVI de Landsat y lo comparamos con la coherencia INSAR. Pueden ver que hay grandes similitudes entre el NDVI y la coherencia que es un indicador entonces de la intensidad con la que está afecta la vegetación a la señal. Entonces afecta en cierta medida la coherencia de la banda L y afecta muy fuertemente a la coherencia de la banda C. Ahora hablaré sobre el tipo de datos de radar que están disponibles para estudiar los deslizamientos. Estos son algunos de los satélites SAR más utilizados. La Agencia Espacial Europea ha lanzado dos satélites europeos de teledetección de radares llamados ERS-1 y ERS-2. El primero fue lanzado en 1992 y el segundo en 1995. Ambos funcionaron hasta aproximadamente el año 2000-2001. La mayor parte del tiempo estuvieron en un ciclo de repetición de 35 días. Este es un conjunto de datos históricos que cubre una gran parte del mundo con adquisiciones moderadamente frecuentes de 35 días. Se trata de datos de banda C que ofrecen una perspectiva histórica para observar los deslizamientos de la superficie. La Agencia Espacial Canadiense lanzó un satélite llamado Radarsat-1 en 1995. Funcionaba con un ciclo de repetición de 24 días, ligeramente más corto que el de ERS. También era una misión que operaba en banda C. El satélite funcionó hasta el 2013. Las primeras partes, los datos iniciales de Radarsat-1 están disponibles por medio del Alaska Satellite Facility. Después, la misión de Radarsat-2, que es otro radar de la Agencia Espacial Canadiense y una empresa llamada MDA, fue lanzado como seguimiento a Radarsat-1 y este es un sensor que también opera en banda C con un ciclo de repetición de 24 días. Este satélite sigue en funcionamiento y algunos de estos datos están disponibles, pero no todos. Después, la continuación de ERS-1 y ERS-2 de la Agencia Espacial Europea se llamó Envisat era un satélite de banda C es un satélite de banda C lanzado en el 2003 que comenzó a perdón, era un satélite y empezaron a bajar la órbita del satélite Envisat alrededor del 2010 así que pasó de una repetición de tener una repetición o una resolución temporal de 35 días a una de 30 días y los datos que adquirieron después que bajaron la órbita del satélite no son muy útiles porque la nueva órbita no era interferométrica en la mayoría de los lugares El siguiente satélite que ha sido muy utilizado es un satélite de banda L llamado ALOS de JAXA que es la agencia espacial japonesa ese fue lanzado en 2006 y funcionó hasta 2011 es un satélite que tenía una repetición de 45 días una resolución temporal de 45 días y operaba en la banda L con una longitud de onda de 24 centímetros así que era mucho más coherente en las zonas de vegetación por operar en la banda L tenía pues lo único desventajoso es que el ciclo de repetición era cada 46 días estos datos los pueden acceder por medio del Alaska Satellite Facility estos datos de ALOS Palsar el primero también he mencionado los satélites TerraSAR-X y Tandem-X de la agencia espacial alemana estos dos satélites trabajan en conjunto están en la misma órbita y vuelan juntos a un par de cientos de metros de distancia TerraSAR-X fue lanzado en 2007 y Tandem-X en 2010 ambos siguen siendo operativos el modelo de elevación digital de Copérnico fue producido por estos satélites y tiene una resolución espacial de alrededor de 30 metros otro sistema de satélite y estos dos de la agencia espacial alemana operan en la banda X otro satélite que opera en la banda X es la constelación de Cosmos Skymed de la agencia espacial italiana en realidad se trata de un conjunto de cuatro satélites lanzados entre 2007 y 2010 y estos cuatro satélites están separados en la órbita por lo que solo adquieren interferometría de pases repetidos pero también lo tienen configurado para que hubiera una repetición de un día de cuatro días de siete días de ocho días o un número de intervalos diferentes entre los diferentes cuatro satélites hay algunos datos de Cosmos Skymed que están disponibles para usos científicos pero realmente la mayoría de los datos no son de acceso libre muchos de los datos de radar que se utilizan hoy en día provienen del satélite Sentinel-1 este satélite fue construido y es operado por la Agencia Espacial Europea está financiado por la Unión Europea a través de un programa llamado Copernicus Sentinel-1A fue lanzado en abril de 2014 y Sentinel-1B en mayo de 2015 el satélite Sentinel-1B dejó de funcionar en diciembre de 2021 estos dos satélites estaban en la misma órbita y cada uno tenía una repetición de 12 días y entre los dos había una repetición de 6 días ahora volvemos a la repetición de 12 días Sentinel-1 sigue funcionando y parece gozar de buena salud el programa europeo de Copernicus está preparando Sentinel-1C para su lanzamiento a principios de 2023 Sentinel-1 es un satélite de banda C con una longitud de onda de 6 centímetros y utilizaremos los datos de este satélite para la demostración de hoy los datos de Sentinel-1 son todos gratuitos y abiertos la agencia espacial japonesa JAXA lanzó un satélite de seguimiento de ALOS llamado ALOS-2 en 2014 tiene un sensor de radar que opera en banda L y tiene una repetición una resolución temporal de 14 días esto significa que tiene una frecuencia de temporal mucho mayor pero también significa que las pistas de satélite están mucho más separadas han diseñado su sistema de modo de adquisición de imágenes scansar para que sea coherente desde el punto de vista interferométrico así que es una misión de radar de banda L de amplia cobertura la agencia espacial de la India ISRO lanzó el satélite RISAT en 2012 y a principios de este año lanzaron otro y estos satélites tienen una repetición de 25 días y operan en banda C y por último está la misión NISAR que se está construyendo en el laboratorio de propulsión a chorro en JPL y se trata de una colaboración entre la NASA y la agencia espacial de la India ISRO su lanzamiento está previsto para enero de 2024 tendrá un sensor de radar de banda L y otro de banda S y aquí pueden ver más detalles sobre la misión del satélite NISAR actualmente estamos probando el radar el hardware del radar en JPL y como se trata de una misión conjunta tenemos que hacer todas las pruebas del radar y del brazo del reflector en JPL y luego enviamos toda la estructura del radar a la India para integrarla con el satélite y el radar que se está construyendo por la agencia espacial de la India por ISRO además ISRO proporcionará el cohete de lanzamiento y se lanzará desde la India el plan actual es enviar todo el hardware del radar a la India en febrero de 2023 a tiempo para realizar el montaje final y las pruebas para el lanzamiento en enero de 2024 una de las grandes ventajas del diseño de NISAR es que estará prendido el radar estará adquiriendo datos todo el tiempo sobre todo el territorio terrestre tendrá una enorme cobertura de datos ningún otro satélite radar funciona todo el tiempo sobre tierra todos ellos tienen algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de datos que adquieren sobre tierra además el radar de NISAR estará mirando hacia la izquierda de la trayectoria del satélite y eso significa que va a mirar hacia el sur en relación con la trayectoria del satélite y eso entonces significa que tendrá una cobertura mucho mejor sobre la Antártida y algo menos de cobertura sobre el Ártico todos los demás satélites de radar que están en órbita han estado en funcionamiento mirando hacia la derecha así que ellos tienen una mejor cobertura del Ártico todos los datos que va a adquirir NISAR estarán disponibles de forma gratuita a través de la NASA a través del Alaska Satellite Facility y estamos muy emocionados todos con esta misión va a producir un enorme volumen de datos comenzando alrededor de 14 meses a partir de hoy el tipo de procesamiento de datos que voy a mostrar hoy en la demostración este análisis de series temporales con interferogramas preprocesados está analizando datos que son un prototipo de los los tipos de datos que proporcionará NISAR así que por lo tanto esta capacitación va a ser relevante para el análisis de los datos de NISAR cuando estén disponibles en un poco más de un año ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de la aplicación de INSAR a los deslizamientos de tierra la mayoría de los estudios que el doctor Fielding ha realizado recientemente con su colega Al Handberger y otros han sido sobre deslizamientos en California así que voy a enseñar esos resultados de esas investigaciones de los deslizamientos de tierra en California con la demostración centrada en un deslizamiento de tierra que ocurrió en el sur de California cerca de Los Ángeles hoy vamos a estudiar los deslizamientos de tierra de movimiento lento son deslizamientos que se mueven gradualmente durante meses o años a la derecha hay un deslizamiento de tierra en Perú que se ha estado moviendo lentamente durante 5 u 8 años a la izquierda hay un deslizamiento de tierra que se estaba moviendo gradualmente durante al menos 8 años que estábamos viendo o monitoreando con un radar en una plataforma aérea pero de repente este deslizamiento tuvo un colapso catastrófico en 2017 este es un deslizamiento de tierra llamado Mud Creek y se puede ver que arrasó con una carretera esta es la principal carretera costera que va a un lugar que se llama Big Sur en la costa de California y fue un desastre enorme cuando destruyó esta carretera una de las cosas que queremos entender al estudiar las series temporales del movimiento de los deslizamientos de tierra es ver si van a ser movimientos graduales o si se mueven hacia un colapso catastrófico y por eso el análisis de las series temporales es muy importante para estudiar los deslizamientos y mejor entenderlos California tiene una gran variación en sus precipitaciones en el desierto de Mojave llueve solo 20 milímetros al año al extremo norte y noreste de California estas áreas reciben hasta 4000 milímetros de precipitación al año 4 metros de lluvia así que hay una enorme variación en las precipitaciones en diferentes partes del estado esa variación y la precipitación también significa que hay variaciones en el movimiento de los deslizamientos de tierra que está controlado por la la cantidad de lluvia en gran medida también significa que hay una variación en la cobertura de vegetación estas áreas de alta precipitación están generalmente cubiertas por bosques densos y puede que algunos de ustedes conozcan los bosques de secuoya que están en el norte de California y estos están en áreas de alta precipitación entonces estos son bosques templados lluviosos que están en el noroeste del pacífico y en el norte de California y por supuesto que estas áreas afectan la coherencia en SAR porque estos árboles tienen una altura de 60 a 90 metros una de las cosas importantes sobre las precipitaciones en California es que son muy estacionales casi toda la lluvia se produce entre octubre y marzo o abril la gráfica de arriba muestra las precipitaciones en la zona de Big Sur en California y pueden ver que hay una concentración de lluvias durante el invierno en estas áreas además hay una variación entre un año y otro 2017 fue un año con precipitaciones bastante altas 2018 tuvo precipitaciones bajas en 2019 volvió a subir 2020 2021 o ambos fueron años de bajas precipitaciones así que tenemos variaciones tanto interanuales como estacionales la precipitación está controlada por estos ríos atmosféricos que vienen en la animación la animación muestra uno de los ríos atmosféricos que azotó California en 2017 y esto causó enormes cantidades de lluvia en una gran parte del norte de California y de hecho entre el 30 y el 50% de toda la precipitación en California viene en estos ríos atmosféricos los detalles de dónde exactamente llega el río pueden ser muy difíciles de predecir con mucha antelación a menudo sólo tenemos un poco pocos días de avisos sobre qué partes exactamente van a recibir estas grandes cantidades de agua y no sabemos con certeza cuánta agua va a caer y dónde así que los ríos atmosféricos son una parte importante de que afecta la costa oeste de los Estados Unidos afecta las precipitaciones en la costa oeste también afectan otras partes del mundo pero en la costa oeste de los Estados Unidos es uno de los lugares más destacados para los ríos atmosféricos si los ríos atmosféricos son fuertes o débiles esto afecta las precipitaciones en general lo que ven aquí son mapas de sequía de California generados por la agencia de monitoreo de sequías USGA 2015 fue extremadamente seco y 2016 fue ligeramente más húmedo más lluvioso el 2017 tuvo tanta precipitación que borró casi por completo la sequía pero luego volvimos a la sequía en 2018 el año 2019 volvió a ser lluvioso y luego los años 2020 2021 y 2022 volvieron a la sequía así que tuvimos estas fuertes variaciones de precipitación con el tiempo en el estado de California que afectaron la tasa de movimiento de la superficie terrestre de la tierra y una de las cosas que hemos estado observando es cómo se compara esta sequía histórica de 2015 2016 con el año extremadamente lluvioso de 2017 utilizamos varios métodos para mapear los deslizamientos de tierra en California y otros lugares uno de los principales métodos es utilizando los datos de radar en California tenemos la ventaja de estar cerca donde se encuentra el sensor de radar que opera en una plataforma aérea llamado UAVSAR este es un sensor de radar de JPL de la NASA y es fácil entonces acceder la adquisición de datos sobre áreas de deslizamientos de tierra en California con este sensor y este sensor proporciona una resolución espacial muy alta es un sensor que opera en banda L así que tenemos excelente coherencia con esos datos por lo general se realizan dos a cuatro adquisiciones al año con este sistema y también se utilizan satélites como datos de Sentinel-1 de Copernicus aunque con los datos de satélite la resolución es mucho menor es de unos 2.5 por 14 metros y utilizamos un paquete de radar llamado INSAR Scientific Computing Environment que fue desarrollado en JPL también conocido como ICE y este software ICE está en GitHub y es totalmente abierto y disponible pero es algo complicado de usar así que por lo tanto hoy vamos a utilizar los datos preprocesados y luego vamos a utilizar un software de análisis de series temporales llamado MintPie que significa software de series de tiempo de Miami INSAR en Python este es el software para procesar las series de tiempo de los interferogramas después que los interferogramas son procesados también hay otros métodos para mapear los deslizamientos de tierra que utilizan imágenes ópticas o LIDAR que pueden generar modelos de elevación digital de muy alta resolución y estos métodos son excelentes para confirmar lo que vemos en los datos INSAR y mejor mapear el movimiento de los deslizamientos y confirmar su extensión estos son los resultados de un estudio de hace algunos años dirigido por Al Handberger con la participación del doctor Fielding trata sobre el deslizamiento de Mud Creek que mostré anteriormente y aquí pudieron combinar los datos de UAVSAR y de Sentinel-1 para ver el movimiento tridimensional completo de la tierra combinando los diferentes tres diferentes datos el estudio proporcionó una forma de medir cómo se movía la superficie del suelo en la dirección tridimensional completa y eso permitió entender o mejor entender cómo se movía el deslizamiento de tierra en la superficie y estimar cuál era el grosor del deslizamiento en profundidad así que se trata de una técnica más avanzada que está disponible cuando tenemos datos de UAVSAR y esta es otra animación de la serie temporal de datos de UAVSAR a la izquierda pueden ver que el movimiento aumentó durante la estación lluviosa de 2016 luego volvió a un nivel más lento y después volvió a aumentar en 2017 a la derecha hay una serie temporal en comparación con las precipitaciones la velocidad en el panel central muestra un aumento en la primera parte de 2016 y luego durante la temporada lluviosa luego hubo un gran aumento en 2017 cuando hubo grandes precipitaciones en algún momento de 2017 ese movimiento gradual se convirtió en un colapso catastrófico que destruyó la carretera el Highway 1 en California y la publicación relacionada a este estudio la pueden encontrar en la parte de abajo de esta diapositiva hoy utilizaremos interferogramas preprocesados por el proyecto ARIA que significa Advanced Rapid Imaging and Analysis que es un proyecto de JPL de Caltech este proyecto procesó sistemáticamente los interferogramas y esto se hizo en parte como preparación para NISAR así que ARIA utiliza los datos de Sentinel 1 que se han adquirido con relativa frecuencia sobre California y otros lugares para procesar sistemáticamente los interferogramas y ponernos en un formato bastante similar al que utilizaremos para los datos de NISAR este es un buen ejemplo de los datos que van a ser muy similar a los datos de NISAR en el futuro pero no son de NISAR los datos son de en banda fueron adquiridos con la banda C pues son de Sentinel 1 y NISAR operará en la banda L pero Sentinel 1 tiene una resolución temporal de 12 días que es la misma que tendrá NISAR así que nos dará una buena idea del tipo de cosas que tendremos de NISAR también Sentinel 1 tiene y NISAR tienen aproximadamente la misma resolución espacial los datos se procesan para obtener interferogramas geocodificados sin desenrollar ya he mencionado que este proceso de desenrollado es necesario para realizar el procesamiento avanzado los interferogramas también han sido geocodificados o puestos en un espaciado de datos que tienen latitud y longitud y eso entonces nos permite realizar el análisis de series temporales a partir de esos datos el formato de los datos es HDF5 que utilizamos que también o sea ese es el formato que utilizaremos con NISAR y este formato requiere de algunas herramientas especiales para convertir los datos en un formato que después se pueda utilizar para procesar los datos y estas herramientas están disponibles por medio de ARIA de las que hablaré más adelante pero estos datos de código abierto son de código abierto totalmente gratuitos y con documentación para mostrarles cómo usar las herramientas de ARIA para entonces tomar el interferograma geocodificado sin desenrollar y convertirlo entonces en un formato que podamos utilizar con el software MintPie El doctor Hanberger y el doctor Fielding procesaron los datos de ARIA para una gran parte de California y produjeron este nuevo mapa de deslizamientos de tierra para una gran parte del estado de California Ahora como se trata de datos de la banda C de Sentinel-1 solo funcionan en las zonas de baja vegetación por lo que es probable que haya un número de deslizamientos en el extremo noroeste de California donde la vegetación es densa que no pudieron detectar con los interferogramas de Sentinel-1 A la derecha hay un mapa del deslizamiento de Portuguese Bend de que hablaremos con más detalle más adelante Este deslizamiento está a lo largo de la costa de la península de Palos Verdes junto a Los Ángeles A pesar de que estos interferogramas se procesaron con una resolución de 90 metros pudieron detectar unos 247 deslizamientos activos en California Se trata por supuesto de los deslizamientos más grandes y no de algunos de los más pequeños Aquí tenemos una serie temporal del deslizamiento de Portuguese Bend en el sur de California junto a Los Ángeles La línea roja representa la serie temporal del movimiento del deslizamiento de Portuguese Bend y la línea azul representa la precipitación en la gráfica Las intensas precipitaciones de 2017 y 2019 provocaron aumentos significativos en el movimiento del deslizamiento aunque hubo un claro de fase temporal En ambos casos el agua tarda en atravesar este deslizamiento Estos resultados se publicaron hace apenas unos meses en el Geophysical Research Letters y pueden acceder a esta publicación por medio del enlace que ven en esta diapositiva Estos resultados son solo para una zona de Los Ángeles donde la precipitación anual es de unos 300 milímetros al año mucho menos que en algunas partes de California pero más que en otras La demostración de hoy estará enfocada en el deslizamiento de tierra de Portugues Bend así que en las próximas diapositivas proporcionaré más detalles sobre este evento El deslizamiento de tierra de Portugues Bend fue un deslizamiento de movimiento lento que se encuentra en una península que sobresale de la costa del sur de California Es un macizo de roca que sobresale con una elevación substancial y si alguna vez han volado desde el aeropuerto internacional de Los Ángeles habrán visto esta curiosa colina que sobresale de la costa Es la península de Palos Verdes El lado suroeste de esa península en el lado suroeste se encuentra este deslizamiento de tierra el cual ha estado activo desde 1955 En ese entonces estaban construyendo una carretera a lo largo de ese lado de la península y reactivaron un deslizamiento de tierra previo el cual se ha estado moviendo continuamente básicamente desde 1955 Originalmente se había formado unos años antes pero no sabemos todos los detalles de cuándo empezó exactamente Hay carreteras que siguen atravesando partes de la zona de deslizamiento La imagen inferior muestra cómo la carretera tiene que ser repavimentada continuamente debido al movimiento continuo del deslizamiento También se han formado algunas escarpas como pueden ver en la imagen superior Este deslizamiento ha destruido 140 casas y se han gastado millones de dólares para reparar las carreteras y las tuberías de agua los desagües y muchas otras cosas para tratar de evitar que los efectos de este deslizamiento de tierra afecten a la infraestructura de la zona Este deslizamiento tiene dos componentes principales los cuales vemos en este mapa así que la parte amarilla clara en este mapa son las partes inactivas del deslizamiento que no se han reactivado en actualidad Hay una serie de otros lugares donde han tenido estos deslizamientos de tierra en la península pero el más grande es el deslizamiento de tierra de Portuguese Bend El área en color marrón es el área que se está moviendo activamente hoy en día y allí es donde vamos a analizar los interferogramas durante la demostración de hoy Pueden ver en esta imagen de satélite que hay una densa cobertura de casas en la mayor parte del resto de la península de Palos Verdes Es un lugar muy popular para vivir tiene una agradable brisa marina y algunos lugares tienen buenas vistas pero no hay casas en la parte activa del deslizamiento porque se mueve demasiado rápido para construir una casa La parte activa del deslizamiento de tierra tiene una superficie de aproximadamente un kilómetro cuadrado tiene un grosor variable y algunas partes se mueven más rápido que otras Algunas partes se mueven hasta 18 metros por año mientras que otras se mueven un metro por año o incluso solo unos centímetros por año En la primera parte del intervalo de tiempo la parte activa del deslizamiento se movió 150 metros en 50 años lo cual es una gran cantidad de movimiento y obviamente no es posible construir una carretera a ese ritmo En los últimos 20 años se ha movido alrededor de 20 metros con un ritmo ligeramente menor pero todavía lo suficiente como para que las carreteras que atraviesan el deslizamiento tengan que ser reparadas con frecuencia Aquí tenemos una imagen del LIDAR del Servicio Geológico de los Estados Unidos USGS que muestra la topografía detallada de la zona Pueden ver la parte activa del deslizamiento Aquí la pueden identificar porque tiene una superficie con una apariencia ondulada debido a la deformación En la parte sur de la península pueden ver la carretera que atraviesa el deslizamiento y que tiene que seguir siendo reparada La parte principal del deslizamiento se llama el deslizamiento de Portuguese Bend pero hay otros deslizamientos en esta zona Por ejemplo a la izquierda hay uno llamado Avalon Cove y a la derecha al lado este hay otro llamado Flying Triangle Pueden ver que estos deslizamientos están justo en medio de una población significativa Incluso pueden ver en esta imagen de LiDAR los bloques de lotes individuales Hoy vamos a utilizar la herramienta de ARIA para preparar los datos y tomar y generar los interferogramas geocodificados por ARIA y convertirlos a un formato que podamos después cargar en Mint Pie Luego usaremos el software de Mint Pie para hacer el análisis de las series temporales Estos son los resultados que el doctor Hanberger generó con las herramientas ARIA y Mint Pie de un análisis anterior y muestra la velocidad media de 2015 a 2020 que es el intervalo de tiempo que vamos a analizar hoy utilizando series temporales El punto de referencia a la derecha es el punto que se asume es estable El círculo amarillo es un punto trazado con la línea de desplazamiento en la parte izquierda Pueden ver que la velocidad varía con aumentos en precipitación y se ven después de la temporada de lluvia En 2017 ha estado seco durante varios años por lo que la velocidad del desplazamiento demoró varios meses en aumentar ya que el agua tardó en infiltrarse por el deslizamiento y generar ese movimiento más rápido Sin embargo las lluvias de 2019 hicieron que este desplazamiento empezara a moverse más rápidamente porque antes no había estado tan seco Este tipo de análisis de series temporales lo podemos hacer con datos generados por ARIA y Minspy Ahora comenzaremos la demostración y cómo acceder los datos cómo abrirlos y ponerlos en una serie o crear una serie temporal de InSAR con las herramientas MintPy y ARIA Vamos a utilizar un Jupyter Notebook para esto así que ahora vamos a pantallar el Jupyter Notebook para comenzar esa demostración Entonces las instrucciones que explican el procesamiento de los datos con ARIA Tools con las herramientas de ARIA y MintPy las pueden encontrar en el Jupyter Notebook Aquí estamos en el Jupyter Notebook entonces vamos a comenzar la demostración este es el Jupyter Notebook que vamos a ejecutar pueden observar la demostración de hoy y luego repetirla en su propio tiempo la grabación de esta presentación y demostración estará en la página de esta capacitación dentro de 48 horas además el cuaderno Jupyter lo pueden acceder desde la página de esta capacitación así como las instrucciones para instalar el software necesario utilizaremos el software MintPy para analizar las series temporales de los interferogramas producidos por área Jupyter Notebook es una forma de interactuar con el entorno Python aquí he instalado este entorno Python utilizando Anaconda y lo estoy ejecutando en una Macintosh pero Anaconda debe de poder ejecutar este mismo software en los sistemas operativos de Windows o Linux esta demostración es un cuaderno de análisis de series temporales que fue desarrollado originalmente por el grupo MintPy y luego fue modificado por el doctor Fielding para centrarse en el deslizamiento de tierra que ocurrió junto a los ángeles en la península de Palos Verdes El cuaderno original está disponible en la página de MintPy utilizando el enlace publicado en el cuaderno aquí Vamos a utilizar interferogramas preprocesados por el sistema ARIA en preparación para la misión del satélite NISAR Se trata de una serie temporal de deslizamiento o desplazamiento de la superficie o una serie de interferogramas que están en un formato muy similar a los que van a ser los interferogramas de NISAR los cuales estarán geocodificados y desenrollados Están en un formato de datos también muy similar al que vamos a utilizar para los datos de NISAR Así que esta demostración debería de ser aplicable o relevante para utilizar los datos de NISAR dentro de un año aproximadamente cuando el satélite se lance N2024 Todos los interferogramas de área están almacenados en el Alaska Satellite Facility y son de libre acceso para cualquiera Los interferogramas disponibles solo han sido procesados para determinadas zonas del mundo como demostración en preparación para los datos de NISAR Hay una buena cobertura en el estado de California y en algunos lugares de la costa este de los Estados Unidos también sobre el Tíbet algunos lugares en Arabia Saudita en Hawái y en algunas otras partes del mundo pero no se procesan sistemáticamente en todas partes Los datos de NISAR se procesan se procesarán sistemáticamente hasta llegar a estos datos geocodificados y desenrollados a nivel mundial así que en el futuro tendremos interferogramas globales entonces primero tenemos que utilizar la herramienta área porque los datos originales están en un formato algo complicado tenemos que utilizar esta herramienta área para convertirlos a un formato que entonces los podamos leer los datos en MeetPy primero hacemos el procesamiento con herramientas áreas y en este caso en particular el procesamiento de las herramientas áreas tarda varias horas en ejecutarse especialmente para en descargar los datos voy a utilizar datos preprocesados donde los pasos de procesamiento de la herramienta área han sido ejecutados por adelantado los datos procesados están almacenados en un cubo que es S3 de la Alaska Satellite Facility así que estos datos están en la nube en Amazon web services y solo descargamos los datos que ya han sido procesados ahora este cubo es de libre acceso en el pasado lo habían limitado pero ahora está abierto a cualquiera y pueden descargar estos datos para hacer esta demostración por su cuenta sin tener que usar el paquete de herramientas área si es que desean saltarse este paso si desean estudiar un área diferente tendrán que hacer su propio procesamiento con herramienta área este es el subconjunto que utilizamos aquí en esta demostración es sobre la península de palos verdes en california en el sur de california así que el primer paso que tenemos que hacer es la importación de todos los diferentes módulos que vamos a utilizar para este software en el Jupytero Notebook y luego en la siguiente celda aquí descargamos los datos preestablecidos ya he hecho esta descarga así que el sistema vio que los datos ya fueron descargados pero esta celda en particular utiliza ya sea el comando de amazon web service aquí para descargar los datos de la pila preprocesada o también utiliza widgets cualquiera de los dos funcionará este cubo S3 es un tipo de almacenamiento en la nube y esta descarga el archivo stack punto zip preprocesado al directorio local y luego lo descomprime y una vez que hemos descargado los datos entonces estos son los aquí los subconjuntos que han sido procesados con la herramienta área y encontrarán ahí la fase desenrollada unwrapped phase el ángulo de incidencia los componentes conectados la coherencia y el ángulo de azimut y estimación de coherencia y todos estos son componentes de los interferogramas que han sido separados en archivos para cada uno de los interferogramas generados hay un total de unos 400 interferogramas aquí y si miramos en este directorio que es el de la fase desenrollada hay un gran número de archivos y cada uno de ellos es un interferograma el hash es este símbolo significa que esa línea ha sido comentada y este es el comando para descargar los datos generados o procesados por área sobre el área de los ángeles el siguiente paso es la configuración de las series temporales de área que hay que ejecutar para convertir esos datos descargados al formato que podemos entonces cargar en mint pie estos son los comandos que pueden usar para regenerar los datos para esta demostración entonces la primera configuración de área ts es para el área extensa de los ángeles si desean cubrir un área más grande para esta demostración he utilizado este segundo comando de configuración de área ts que cubre un área más pequeña para que podamos hacer el procesamiento más rápidamente entonces ya he hecho este procesamiento con herramienta área así que el siguiente paso es ir directamente a mint pie el programa principal de mint pie que utilizamos para el análisis se llama el small baseline app aquí y small baseline es el nombre del algoritmo que utilizamos para el análisis de las series temporales donde asumimos que la línea de base entre nuestras adquisiciones de radar es pequeña lo que siempre es cierto para el satélite Sentinel 1 ahora hay otros satélites cuyas órbitas no están limitadas a ser tan cortas así que esas líneas de base no son tan cortas el algoritmo principal que utilizamos aquí se llama análisis de subconjunto de línea de base pequeña small baseline subset analysis por lo que la aplicación de línea de base pequeña es el nombre del programa que utilizamos en mint pie ok entonces pueden elegir este comando aquí small baseline app dash dash help para ver el uso de de esta función y tiene un número de opciones la función principal es este archivo de planilla custom template file que es el archivo de entrada que especifica cómo hacer el procesamiento o dónde están los datos o qué otros parámetros de procesamiento queremos utilizar luego hay una serie de pasos estos son todos los diferentes pasos que se pueden hacer en este flúo de trabajo de procesamiento de línea de base pequeña ejecutaremos estos pasos por separados para tener una idea de lo que ocurre en cada paso entonces ahora vamos a la configuración de los parámetros de procesamiento y este archivo de plantilla o de configuración llamado LAS ENDT 7 1 es el archivo de configuración de los ángeles con datos Sentinel 1 utilizando la pista descendente número 71 podemos ver ese archivo haciendo doble clic sobre él y aparece la interfaz de JupyterLab que muestra el archivo ahí es donde especificamos que estamos usando datos procesados por área también podríamos obtener datos procesados por SNAP por ICE por gama o por medio de writeback y esos son los diferentes sistemas de procesamiento INSAR que se pueden utilizar con Mint Spy ahora esto no está mostrando nos está mostrando dónde están los archivos y cuál es la imagen de referencia la mayoría de estos otros parámetros están configurados por defecto la clave es está aquí abajo ahí vamos a excluir ciertos interferogramas que ya fueron explorados y que son se saben que son bastante ruidosos luego vamos a establecer la línea de base temporal máxima y eso significa que no queremos utilizar interferogramas que tengan intervalos de tiempo superior a 360 días con los datos de la banda C donde hay algo de vegetación no queremos utilizar los interferogramas muy largos en tiempo porque en estas áreas serían menos coherentes empeoraría mucho el análisis de las series temporales y finalmente especificamos dónde está el punto de referencia el análisis de las series temporales se hace siempre con respecto a un punto de referencia y nunca tenemos la fase absoluta para la interferometría SAR siempre es relativa a un lugar determinado y este lugar es para el análisis de series temporales en donde suponemos que los desplazamientos son cero y eso es solo una suposición y por eso tenemos que asumir dónde está ubicado ese punto de referencia el siguiente paso es configurar el directorio y haremos todo este procesamiento bajo un subdirectorio llamado Mintpy y ahora vamos a ejecutar el Small Baseline App con el archivo last end ddt7 punto text y queremos que cargue los datos en este caso ya hemos ejecutado esto antes por lo que está indicando que está recargando los datos y encontró 439 interferogramas el subconjunto que hemos extraído con herramienta área es de 300 por 360 píxeles es una pequeña zona del interferograma completo y solo cubre la península de palos verdes con el fin de hacer una demostración más eficiente al final de este paso de cargar los datos tenemos dos archivos de salida que se almacenan en el directorio de entrada hay un subdirectorio de entrada que introduce la pila de interferogramas y ese es if gramstack punto h5 y y luego la información sobre la geometría esta es toda la información sobre la geometría de la pila del radar punto 5 significa que se trata de archivos hdf 5 que es el formato de datos que utilizamos en minspy los archivos área en preparación para la misión nysar y los interferogramas también están en el formato hdf 5 pero es un formato genérico que puede ser utilizado para diferentes propósitos entonces podemos utilizar el comando minspy info punto pi para obtener información sobre cualquiera de estos archivos lo ejecutamos en el archivo de la pila de inter donde se encuentra la pila de interferogramas y nos indica que se trata de una pila geocodificada todos los interferogramas de entrada están geocodificados midpye puede realizar análisis de series temporales en interferogramas que están en coordenadas de radar también aquí se encuentra información sobre la longitud y la latitud el espaciado del archivo y todos los diferentes parámetros tenemos la especificación de la línea de base perpendicular para cada uno de los interferogramas no el baseline lo que le llaman en inglés la coherencia para cada uno de los interferogramas los componentes conectados la capa la fecha de cada interferograma y si ese interferograma está marcado para ser eliminado del análisis de la serie temporal y finalmente la fase desenrollada el archivo de geometría tiene la información adicional sobre la geometría tiene la línea de observación que se especifica como un ángulo asimutal y el ángulo de incidencia son los dos ángulos que definen el vector del satélite a la superficie o de la superficie al satélite usa la altura de un modelo de elevación digital y una máscara de agua que indica si hay agua o no como en este caso estamos viendo una península queremos evitar hacer cualquier tipo de análisis de series temporales sobre el océano donde el interferograma no va a ser completamente coherente así que el primer paso es ejecutar este comando de modificación de la red ok modified network que recorre y elimina los interferogramas que le hemos dicho que elimine así que se eliminan 30 interferogramas además de los interferogramas que especificamos en el archivo de entrada más otros 71 interferogramas que tenían intervalos de tiempo de más de 360 días hay un total de 98 interferogramas eliminados así que en total hay 341 interferogramas y esto significa que debido a la forma en que se eliminaron estos interferogramas dos de estas fechas fueron eliminadas de la serie temporal porque no hay ningún interferograma que las conecte con las demás fechas de la serie temporal así que el siguiente paso es ejecutar estos gráficos que son la red de interferogramas y cada una de estas líneas conecta las fechas adyacentes y las fechas con los círculos grises fueron las que se eliminaron porque ya no estaban conectadas por los interferogramas que íbamos a utilizar este siguiente gráfico es la coherencia para cada uno de los pares de interferogramas pueden ver que en 2015 y a principios de 2016 solo adquirían datos con el satélite Sentinel-1A con un intervalo de repetición más largo por lo que estos interferogramas son más largos y están más espaciados más recientemente han estado adquiriendo datos con una repetición de seis días alrededor de 2017 y en esta zona en particular comenzaron a adquirir repeticiones de seis días con Sentinel-A y Sentinel-B la parte naranja de ese gráfico muestra la coherencia mínima dentro del interferograma y la azul muestra la coherencia máxima del interferograma y se puede ver que durante el invierno puede haber menor coherencia debido a las lluvias entonces el siguiente gráfico muestra la matriz de coherencia y cada uno de estos cuadraditos representan el interferograma individual los que están por debajo de la línea son todos los interferogramas y los que están por encima son los que utilizamos en el análisis los interferogramas de más de un año no fueron utilizados este es un método avanzado para ver cómo varía la coherencia con la longitud del interferograma esto muestra todos los pares posibles de interferogramas que tenemos los que están rayados son los que se eliminaron debido a los largos intervalos de tiempo o los que fueron identificados como malos o que no podían ser utilizados los que son sólidos son los que utilizamos en el análisis entonces aquí hemos establecido un umbral de coherencia espacial medida perdón un umbral de coherencia espacial media de 0 punto 5 como transición entre el azul y el naranja las que están en azul tienen una coherencia bastante buena debido a que se trata en gran medida de una zona urbanizada y no de un bosque el siguiente paso es generar una máscara a partir de los componentes conectados y de la coherencia los componentes conectados son uno de los resultados del proceso del desenrollado de la fase nos indica la fiabilidad de la fase desenrollada y podemos ver que la zona azul es donde los componentes conectados están marcados como no conectados es decir el océano también hay algunas áreas en tierra donde los componentes conectados se muestran como pobres y esas áreas donde la fase desenrollada no era fiable para algunos de los interferogramas entonces fijamos el punto de referencia y lo hemos especificado en el archivo de entrada como ya mencioné así que aquí se identifica que que pixel en el archivo se utilizó como píxel de referencia la longitud y latitud que he especificado es el píxel 106 168 y este es el píxel que vamos a utilizar como referencia de la serie de tiempo el siguiente paso es tomar todos esos interferogramas y estimar una inversión de la red de línea de base pequeña un par de interferogramas demuestran la deformación junto justo en este intervalo de tiempo y cuando hacemos esta inversión de red obtenemos una estimación del desplazamiento en una fecha determinada así que eso es lo que hace este paso de inversión de red y esto se ejecuta muy rápidamente porque tenemos un área pequeña el archivo de salida es esta serie temporal que time series punto h que es el desplazamiento en cada día que ocurre en cada día de la serie temporal así que estimamos la coherencia termo la coherencia temporal y se trata de una coherencia medida en el tiempo y no en el espacio también obtenemos un archivo del número de interferogramas que tenían un valor para cada pixel el siguiente paso es tomar esa serie temporal y luego calcular cuál es la velocidad de todos los píxeles así que estamos haciendo un ajuste lineal muy simple es un polinomio de primer orden y así que aquí se va a hacer un ajuste lineal para cada píxel en interferograma y el resultado es el archivo de salida llamado velocity .h5 en formato hdf5 podemos usar estos comandos aquí para ver la velocidad ahora podemos ver la velocidad media sobre la serie de tiempo la serie temporal de cinco años que estamos analizando aquí el deslizamiento de tierra de portugués bend se destaca aquí como el área que se mueve hacia afuera el color azul es el movimiento en dirección opuesta al satélite en este caso particular se utilizó una pista un pase descendente así que el satélite estaba al este de esta área así que el vector desde la superficie hasta el satélite es hacia arriba y hacia el este y eso significa que el movimiento negativo es hacia abajo o hacia el oeste en este caso el deslizamiento ocurrió tanto hacia abajo como hacia el suroeste y tanto el movimiento horizontal como el vertical se están sumando para resultar en ese movimiento y en la línea de ese movimiento en la línea de observación del radar esa es una de las cosas claves que hay que recordar con los interferogramas y el análisis de series temporales de los interferogramas esto no es es una mezcla de movimientos vertical y horizontal en la dirección de la línea de observación del radar también podemos ver en el lado este de este subconjunto que hay un área en dirección hacia el radar entonces esta es la zona de Long Beach aquí el puerto de Long Beach y la ciudad de Long Beach en California y son tanto un puerto importante en la costa este de los Estados Unidos como un campo petrolífero hay un enorme campo petrolero que está directamente debajo de la ciudad de Long Beach y lo que está pasando es que están inyectando agua en estos campos petrolíferos mientras extraen el petróleo en este intervalo de tiempo están inyectando más agua del petróleo que estaban extrayendo y por ello la superficie del suelo está subiendo así que esta área se está moviendo hacia arriba mientras que el área del deslizamiento se está moviendo hacia el suroeste los siguientes pasos ahora que tenemos este mapa de velocidades es que queremos intentar comprender un poco más cuáles son los posibles errores en las velocidades y una de las cosas que hay que analizar es la coherencia espacial media y para ello calculamos la coherencia de todos los pares diferentes y luego promediamos todos los pares y lo que esto hace es que muestra la media de la coherencia espacial de la que hemos hablado antes la mayor parte de esta zona está urbanizada por lo que la coherencia es alta en el área del puerto de Long Beach y el puerto de Los Ángeles hay una gran cantidad de contenedores y barcos y camiones y todo tipo de cosas que se mueven en estas áreas y como en estos puertos y como resultado la coherencia es realmente muy baja en una gran parte de la zona del puerto debido a estos movimientos este es el mayor puerto de la costa oeste de América del Norte por lo que hay muchísimo movimiento en esta área los edificios del puerto se mantienen constantes pero hay otras cosas que se mueven razón por la cual la coherencia espacial es baja ok otra cosa que podemos hacer es calcular la coherencia temporal y esto se calcula utilizando la correlación en el tiempo para cada pixel el siguiente paso es calcular la coherencia temporal y trazarla la coherencia temporal suele ser bastante similar a la coherencia espacial porque los mismos procesos que cambian la coherencia a escala espacial también cambian la coherencia temporal también está muy claro aquí que toda esta actividad en el puerto está causando una baja coherencia en la mayor parte del puerto de los ángeles y de long beach mientras que la zona urbanizada de palos verdes y las partes adyacentes de long beach y los ángeles tienen una buena coherencia temporal ok así que este es el puerto baja coherencia temporal y estas áreas aquí tienen una buena coherencia temporal el insert en la zona de deslizamiento tiene una coherencia temporal ligeramente inferior pero sigue siendo una buena coherencia temporal el cuadrado en todos estos gráficos es la ubicación de referencia este cuadrado en ese lugar de referencia la velocidad y todos los desplazamientos se definen como cero también queremos asegurarnos de que la ubicación de referencia esté en un lugar donde hay una buena coherencia porque de lo contrario el ruido en ubicación de referencia afectará el análisis de la serie temporal y una de las otras cosas que hace min es calcular la desviación estándar de la velocidad hacemos así que hacemos un ajuste lineal a la velocidad aquí para estimar cuál es la desviación estándar o RMS relativa a ese ajuste este es el gráfico de la desviación estándar de la velocidad o de la incertidumbre estimada ok entonces notarán que la incertidumbre estimada es casi cero en el punto de la ubicación de referencia y eso es lo esperado porque definimos que el desplazamiento ahí es cero y las áreas adyacentes tienen muy poco error en relación con ese punto de referencia pueden ver que pueden ver que hay un área en azul aquí azul oscuro donde los errores de velocidad son bajos y esa en realidad es un área con una elevación relativamente alta en la península de palos verdes debido a que nuestro punto de referencia se encuentra a cierta elevación las áreas de elevación similar tienen la misma cantidad de atmósfera sobre ellas y las áreas de menor elevación tienen una variación diferente de atmósfera esta zona tiene una gran cantidad de capa marina variación atmosférica y humedad en diferentes fechas al llegar a diferentes elevaciones hay un mayor componente de error atmosférico y esto resulta en incertidumbre en la desviación estándar de la velocidad también hay un aumento del error de velocidad en la zona del deslizamiento debido a que hay una alteración de la superficie del terreno y posiblemente algunos errores en el desenrollado de la fase a pequeña escala así que esto es algo importante por tener en cuenta pero esto les da una idea de cuál es la incertidumbre en las mediciones de series temporales de insert lo cual se convierte en centímetros por año de incertidumbre también podemos utilizar una función en min spy para trazar una sección transversal o transecto a través del mapa de velocidad entonces la línea discontinua muestra la ubicación del transecto aquí el gráfico de la derecha muestra la velocidad a lo largo de ese transecto y podemos ver que el movimiento del deslizamiento es de hasta 2.5 centímetros por año en la dirección de observación del radar el movimiento total es en realidad mucho mayor porque la mayor parte del movimiento del deslizamiento es hacia el sur la línea de observación del radar es hacia arriba y hacia el este no estamos viendo mucho de ese movimiento hacia el sur solo vemos un componente que está que es el componente que está en la línea de observación del radar incluso ese movimiento de 2.5 centímetros por año está en medio de la parte activa del deslizamiento así que también pueden elegir otros puntos para hacer esta crear esta gráfica entonces aquí es donde especificamos el punto la latitud y longitud inicial del transecto y la latitud y longitud final del transecto y ustedes pueden cambiar fácilmente esto a donde quieran hacer su transecto lo otro que podemos hacer ahora que tenemos esta serie temporal es explorar diferentes funciones temporales para para los propósitos de esta demostración no vamos a dedicar mucho tiempo a las diferentes funciones de tiempo pero podemos utilizar esta herramienta en minpy llamada tsview esta es una función de visualización de series de tiempo y cuando accedemos esta función dentro de un cuaderno podemos usar esta llamada tsview punto py también lo pueden ejecutar desde la línea de comando usando este comando tsview punto py el resultado es este mapa que es el mapa del desplazamiento total entonces podemos usar esta barra de desplazamiento aquí abajo para ver el desplazamiento total con el tiempo entonces una de las cosas que olvidé mencionar es que no solo hay un punto de referencia para el análisis de las series temporales sino que también hay una fecha de referencia y la fecha de referencia también tiene un desplazamiento cero por definición en este análisis de series temporales en particular he utilizado la primera fecha como punto de tiempo de referencia y si vemos el punto de referencia los desplazamientos son todos ceros entonces si movemos esta barra de desplazamientos podemos ver el desplazamiento aumentando con el tiempo a medida de estos cinco años de series de tiempo hasta el 12 de marzo de 2020 hay más datos este subconjunto de datos solo llega hasta el 2020 pero ahora hay más datos disponibles hasta 2021 que han sido procesados y también hay datos de 2022 que han sido procesados sobre esta zona ahora también podemos utilizar esta siguiente función de visualización de series temporales haciendo clic en un punto determinado y yendo a este gráfico superior entonces cuando hago clic sobre el deslizamiento podemos ver el rápido movimiento del deslizamiento el punto sobre el que hice clic tuvo un movimiento de 1.8 centímetros por año si hago clic en un área cercana se puede ver que hay básicamente cero movimiento el resto de la península de palos verdes no se está moviendo afortunadamente para aquellas personas que tienen sus casas ahí ahora en long beach hay un levantamiento debido a la inyección de agua en los campos petroleros en realidad la superficie ahí está subiendo y está subiendo alrededor de un centímetro por año no conozco los detalles de lo que están haciendo ahí pero está claro que algo están haciendo y que esto lleva años ocurriendo también podemos volver al deslizamiento y ver que hay cierta variación con el tiempo en el movimiento del deslizamiento cualquier píxel tendrá cierta cantidad de ruido en él así que a menudo lo que hacemos es un análisis más profundo para calcular la media sobre un cierto número de píxeles para entender mejor cómo varía la velocidad con esta serie de tiempo afortunadamente este derrumbe no se está acelerando y no es probable que haya un derrumbe catastrófico al menos por lo que hemos visto hasta ahora lo que sí vimos es que hubo un aumento en movimiento a finales de 2020 el cual fue un año lluvioso por ello que deseamos procesar los próximos datos para 2021 y 2022 para seguir monitoreando esta área y creo que lo que veremos es que el movimiento se ha vuelto a disminuir porque en esos años tuvimos muchas menos precipitaciones que en 2019 y 2020 así que este tipo de cosas son las que podemos aprender haciendo análisis de series temporales de deslizamientos así que con esto concluye esta demostración también dentro de este Jupyter Notebook pueden encontrar material de referencia adicional que incluye más información no solo sobre el análisis y las metodologías presentadas aquí pero también sobre el software que fue utilizada tanto Mincpy como ARIA las herramientas de ARIA están publicadas en línea en el repositorio de GitHub y todos los enlaces también los pueden encontrar en la página de esta capacitación de RSET por favor para aquellos que tengan preguntas sobre la presentación de hoy escriban sus preguntas en la ventana de questions and answers y las estaremos recolectando en un documento que dentro de poco estaremos compartiendo con ustedes y estaremos contestando las preguntas en el orden que las vayamos recibiendo y el documento con todas las preguntas y respuestas lo estaremos publicando en la página de esta capacitación en un par de días si tienen preguntas sobre el material que fue presentado hoy pueden contactar al doctor Eric Fielding por medio del email que ven aquí en esta página y también en esta página hemos puesto enlaces a las páginas de esta capacitación y el handle de twitter de rset y con eso concluimos esta segunda sesión muchísimas gracias al doctor Eric Fielding y a todos ustedes los participantes ahora estamos listos para comenzar la sesión de preguntas y respuestas y como mencioné el doctor Fielding está en línea y estará contestando sus preguntas por favor tengan paciencia porque si estaremos haciendo traducciones simultáneas del español al inglés ya hemos estado recolectando las preguntas y comenzaremos desde arriba el doctor Fielding está en línea y él ha estado contestando las preguntas y las hemos estado traduciendo así que lo que voy a hacer es que voy a leer la pregunta y la respuesta la primera pregunta es posible medir aerosoles en atmósfera utilizando SAR asumo que no pero quisiera confirmar esto el doctor nos indica que la longitud de onda de radar más corta que utilizamos es de aproximadamente un centímetro de longitud que es la banda KA y por lo que solo es sensitiva a objetos de alrededor de un milímetro o más muchos más grandes que cualquier aerosol vemos algunos efectos de las gotas más grandes de agua en las nubes si estas gotas son mayores de un milímetro pregunta 2 la herramienta ARIA y MintPy es equivalente o son equivalentes a la herramienta STAMPS de SNAP la respuesta es que el software ARIA Tools solo funciona con los archivos ARIA GUNW preprocesados de la Alaska Satellite Facility de la NASA el procesamiento ARIA INSAR se realizó con el paquete ICE que es más equivalente a SNAP el software MintPy es algo similar a STAMPS ambos realizan análisis de series temporales INSAR pero el paquete STAMPS requiere MATLAB mientras que MintPy utiliza Piton la tercera pregunta los interferogramas obtenidos de ARIA están desenrollados o MintPy los desenrolla por otro lado los interferogramas son afectados por presencia de nubes en atmósfera cómo realizar el filtro se debe hacer antes de ARIA o se podría hacer en MintPy usando GAUCOS GAUCOS la respuesta es que los interferogramas de GUNW de ARIA ya están desenrollados antes de ser cargados a MintPy el software de MintPy puede utilizarse para aplicar correcciones atmosféricas utilizando GAUCOS u otros modelos meteorológicos a través de Pi Apps y este es uno de los pasos opcionales de MintPy Pregunta 4 ¿Es posible acceder a datos de este tipo en otros países del continente americano especialmente en Sudamérica? La respuesta es que hay una pequeña cantidad de datos de ARIA GUNW en la herramienta de búsqueda de la Alaska Satellite Facility estos son llamados S1 Sentinel 1 INSAR beta y estos datos están disponibles sobre el centro de Chile y el sur del Perú También hay una pequeña área de cobertura en el centro sur de México y en el norte de México cerca de la frontera con los Estados Unidos La quinta pregunta ¿Es posible acceder a este tipo de datos en Oriente Medio particularmente Palestina e Israel? La respuesta es que sí hay una amplia zona de cobertura de los productos ARIA GUNW en el Oriente Medio incluyendo Palestina e Israel La sexta pregunta ¿También se puede realizar análisis de series de tiempo en Google Earth Engine? El Dr. Fielding indica que este tipo de análisis de series temporales INSAR aún no está disponible en Google Earth Engine y que él sepa los interferogramas geocodificados desenrollados no están en Google Earth Engine Pregunta 7 ¿Para estudiar la deformación de una caldera volcánica en una zona sin vegetación ni cuerpos de agua ¿Qué longitud de onda y polarización se recomienda? La respuesta es que si no hay vegetación se puede utilizar cualquier longitud de onda de radar y obtener una buena coherencia INSAR la polarización tiene poco efecto si no hay vegetación la polarización SAR es más importante para las zonas donde hay vegetación La octava pregunta ¿El desplazamiento que se mide con esta herramienta es en LOS line of sight? Y la respuesta es que sí el análisis de las series temporales INSAR es efectivamente en la línea de visión del radar line of sight la novena pregunta si se conoce el valor del ángulo de incidencia ¿por qué no se usa para obtener el desplazamiento sobre la horizontal? El Dr. Philly indica que si se sabe que el desplazamiento real es puramente horizontal se puede utilizar el ángulo de incidencia para estimar la deformación horizontal en la dirección este pero hay que asumir que no hay desplazamiento vertical si hay desplazamiento horizontal y vertical una sola medición insert no puede separar los dos componentes la décima pregunta recuerdo que una vez en un taller se vio cómo calcular el movimiento por interferogramas y se usaba una manera más manual probablemente snafu como parte del proceso la manera de hacer esos procesos de forma paso a paso o manual que se mostró unos años atrás sigue vigente la respuesta es que los interferogramas y geocodificados de área se desenrollan con el programa snafu en ICE estos métodos más manuales siguen efectivamente siendo válidos si desean hacer su propio procesamiento la pregunta 11 los datos obtenidos con banda L pueden garantizar coherencia en selvas densas como el Amazonas hay pruebas de esto el SAR en banda L mantiene la coherencia a lo largo de intervalos de tiempo de unas semanas a unos meses en bosques densos siempre y cuando no ocurran otros cambios drásticos como la deforestación o las actividades mineras y esto es algo que ha sido explorado con datos de a los dos de pálsar a los dos pregunta 12 qué rango de valores de coherencia temporal es considerada buena para un estudio de deslizamiento de tierra dice doctor fielding que solemos considerar que una coherencia temporal de 0.4 o superior es buena para medir los desplazamientos desplazamientos número 13 qué rango de valores de coherencia espacial es considerada buena para un estudio de deslizamiento de tierra y nos indica nuevamente doctor fielding que solemos considerar que una coherencia espacial de 0.5 o superior es buena para medir los desplazamientos pregunta 14 cuántos interferogramas como mínimo se deben analizar en Mint Pie la respuesta es que se necesitan al menos el doble de interferogramas que fechas de adquisición de datos de radar por lo que cada fecha forma parte de dos interferogramas Pregunta 15 ¿Se pueden generar los interferogramas en SNAP y luego procesarlos en Mint Pie? ¿Qué características deben tener los interferogramas para ser analizados en Mint Pie? Sí es posible utilizar SNAP para procesar una pila de interferogramas y ejecutar el análisis de series temporales en Mint Pie Los interferogramas tienen que ser corregidos en coordenadas de radar o en coordenadas geocodificadas La pregunta número 16 ¿En qué rangos debe estar el RMS o incertidumbre la velocidad de desplazamiento en una serie de tiempo y cuál es la variable con mayor incertidumbre en una serie de tiempo La incertidumbre de la serie temporal de la velocidad de la serie temporal dependerá del número de fechas que se utilizaron para estimar la velocidad la coherencia en los datos INSAR y las variaciones atmosféricas del área con un grande número de interferogramas y pequeños efectos atmosféricos la incertidumbre puede ser tan pequeña como 0.5 milímetros al año con banda C o banda X las incertidumbres pueden ser mucho más grandes en otras situaciones la pregunta número 17 cuál es la resolución espacial de los interferogramas procesados y posteriormente del mapa de velocidades y o desplazamiento esta resolución espacial se ve afectada por la corrección topográfica dice el doctor Fielding que los interferogramas de GUNW de área están geocodificados a 90 metros de resolución las correcciones topográficas son muy buenas en la mayoría de los lugares con esta resolución pregunta 18 si tengo una serie temporal que presenta una variación estacional anual o que se podría deber a qué se podría deber este comportamiento mid pay permite la estimación estacional y de otras funciones con el tiempo una fuente de variación una fuente de variaciones estacionales en el desplazamiento de la superficie son las variaciones en las aguas subterráneas en los niveles de las aguas subterráneas debido a la extracción de las aguas subterráneas o la recarga de aguas subterráneas y pregunta número 19 ¿cuánta memoria ram es recomendable para hacer el análisis de las series temporales? el software de mid pay puede ser ajustado para que use una cantidad moderada de ram mientras procesa los datos en bloques 4 gigabytes de ram debe de ser suficiente el software de mid pay se puede ajustar para si pregunta 20 una pregunta con respecto a los productos de sentinel 1 ¿cuál es el nombre de cada tile path and row ya que al cambiar de ubicación para replicar la metodología debería haber alguna nomenclatura los satélites el satélite sentinel 1 utiliza lo que ellos llaman tracks que son pistas que es equivalente a las pistas pero no tienen un sistema de hileras ok las pistas son equivalentes a caminos o recorridos pero ok no tienen un sistema de filas perdón de filas ok pregunta 21 parece clara la relación entre las precipitaciones y los deslizamientos pero ¿han podido descartar toda la relación con sismicidad? dice los movimientos sísmicos fuertes generalmente los que ocurren con terremotos de magnitud 6 o mayores sí afectan el movimiento de los deslizamientos de tierra y este es un efecto importante en algunos lugares pero las lluvias fuertes son más comunes que los grandes movimientos sísmicos pregunta número 21 si yo creo un interferograma ¿podré aplicar el comando software referido? el análisis de series temporales con mid pi requiere de una pila de interferogramas corregistrados no se puede hacer un análisis de series de tiempo con un solo interferograma La pregunta número 23 si el modelo de elevación digital a partir de SRTM 2000 ha variado mucho con el actual para interpolar áreas que podrían estar próximas a zonas de alto riesgo e inundaciones El nuevo modelo de elevación digital de Copernicus utiliza datos de Tandem X adquiridos entre 2013 y 2016 por lo que es más reciente que los datos de SRTM de 2000 El modelo de elevación digital de Copernicus también tiene una mayor precisión que los de SRTM por lo que puede ser más preciso para estimación de inundaciones Pregunta 24 si en zonas petroleras se observa que el suelo se está desplazando verticalmente ¿es correcto afirmar que estas zonas pueden ser más propensas a deslizamientos en años lluviosos? Nos indica el doctor Fielding que la extracción de petróleo puede causar desplazamientos en la superficie y esto puede causar deslizamientos de tierra pero la mayoría de las áreas de extracción de petróleo ocurren o se llevan a cabo en áreas planas Pregunta número 25 el procesamiento de la señal en imágenes de radar en zonas montañosas generalmente presenta problemas según el ángulo de adquisición ¿qué sugerencias tiene o qué tipo de control sugiere en la serie de tiempo para esto? Entonces vamos a esperar darle un par de minutos al doctor Fielding que escriba su respuesta y ok nos indica aquí el doctor Fielding que para áreas dependientes pronunciadas es posible que deben de usar pases o pistas ascendentes y descendentes para obtener una cobertura completa de los desplazamientos del suelo una resolución espacial alta también ayuda y la última pregunta la la they're asking about whether we can do this in Google Earth Engine as far as I know nobody has loaded interferograms into Google Earth Engine so I don't know of a way to do time series analysis of interferometry with Google Earth Engine yet ok thank you nos indica el doctor Fielding que hasta donde él sepa no hay él desconoce si que los datos que los datos estén en Google Earth Engine o algún tipo de análisis similar en Google Earth Engine ok tenemos una última pregunta dice debo instalar mint pie en el mismo ATVD environment debo crear otro environment o ya viene en el ATVD you can call install in another environment that's just what we were using for a specific purpose of the algorithm the NISAR ATVD analysis ok dice el doctor fielding que lo pueden instalar en otro environment y eso es lo que hicimos aquí hoy el ATVD es simplemente un documento que se ha generado para con el propósito de cumplir con los requerimientos de la misión de NISAR pero no no hay que usar el ATVD environment ok entonces esa ya es la última pregunta bueno con eso concluimos esta segunda serie esta segunda sesión de esta serie de tres partes recuerden que hay una sesión más será el próximo jueves 27 de octubre a la misma hora la doctora Malin johansen estará presentando sobre el uso de radar para detectar derrames de petróleo en el agua así que no se lo pierdan la tarea será anunciada y abierta la próxima en la última sesión así que con eso pues cerramos antes de cerrar quisiera darle la palabra al doctor fielding any closing words from your parts yes thank you gracias para todos all right thank you very much muchísimas gracias al doctor fielding muchísimas gracias al equipo de rcets y más que todo a ustedes todos los participantes por todo el entusiasmo el interés y las preguntas tan buenas que han estado mandándonos hoy en día deseándolos a todos un buen resto del día y hasta la próxima hasta luego hasta luego go go